Urge rescatar a Acapulco, así lo señalaron en conferencia de prensa expresidentes del Colegio de Licenciados en Turismo del Estado de Guerrero, quienes reprocharon que este destino de playa enfrenta serios problemas de agua potable, alcantarillado y seguridad que han impactado de forma negativa a esta actividad. Necesitamos urgentemente el apoyo del gobierno federal, pero no con paseos, con hechos reales, Acapulco se encuentra en una etapa de turismo decadente, lo dijimos en 1987 al gobierno de José Francisco Ruiz Macié, hasta ahorita no hemos tenido nada, los presidentes que han sucedido no pueden hacer tanto con esto, es un problema nacional, la federación ha dejado Acapulco, en la agonía, en 1987 teníamos el 80% de turismo extranjero y 20% nacional, hoy muchachos, amigos de la prensa, tenemos un 2% de turismo extranjero, el otro es el 98% de turismo nacional y con todo respeto a los que nos visitan, la mayoría es turismo en escasos recursos. Señalaron que la actividad turística es el motor de desarrollo local, por lo que debe ser prioridad para los gobiernos. ¿Qué vamos a hacer cuando el turismo decaiga? El ingreso per cápita de los turistas que llegan a Acapulco son 300 pesos, el Acapulco tradicional se está muriendo, literalmente, tenemos el Acapulco dorado, pero si no atendemos ahorita, en este momento con gente joven, con otra visión, el Acapulco dorado se va a extinguir. Frente al próximo proceso electoral, urgieron cambios generacionales con propuestas jóvenes que terminen con lo que calificaron como manejo deshonesto de las dependencias municipales. Es necesario un cambio generacional en la administración pública del puerto de Acapulco, es necesario nuevas ideas más frescas que tengan una orientación humanista y que tengan una orientación a beneficiar a todos a un manejo responsable y honesto de los recursos, que gestione ante el centro de la república los recursos para solucionar los problemas que ya comentaba el maestro Terrazas, muchos problemas a los que nos estamos enfrentando, de índole económico. Acapulco es uno de los municipios con más alta marginación, según la CONAPO, y es necesario revertir esta situación. Exigieron públicamente a la dirigencia de Morena tomar decisiones adecuadas para el proceso electoral de la presidencia municipal de Acapulco. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, no te vayas a equivocar, no dejes a los mismos, queremos un cambio desierto por nuestros hijos, por nuestros nietos, por la vida misma. Acapulco necesita ser mejor. Vamos a quedar rezagados en turismo hasta el último lugar. Cancún y la Riviera Maya reciben el 50% del turismo extranjero que llega a México. De ahí le siguen los cabos, Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta. Acapulco no aparece ya en el panorama internacional. Con imágenes de David Duarte, para Sur TV Noticias, Gloria Escalera.